No te pierdas hoy, el próximo episodio de ASI. ¿Está interesado? ASI, ¿trabajarás con Ali? Así es, trabajaremos juntos. ¡Vamos a beber! ¡A eso vinimos! Quiero una prueba de embarazo. ¿Con el simple hecho de verlo, decidiste que Ali es un hombre confiable? Un nuevo episodio de ASI. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!